Hola hermanos, seguimos en la ciudad de Montpellier y lo que tengo detrás de mí ahora es el arco del triunfo. En las distintas ciudades europeas, en las más conocidas, normalmente encontramos ese monumento, el arco del triunfo. Casi siempre para conmemorar una victoria, una hazaña bélica, una conquista, un triunfo, donde algún hombre o algún ejército destacaron por su victoria. Sin embargo, cuando nosotros miramos hacia ese lado, encontramos algo diferente, algo que para muchos quizá no fue un triunfo. Fue la muerte del Señor Jesús en la cruz. Para muchos ese arco es lo que representa un triunfo. Para nosotros los creyentes sabemos que esa cruz tiene un defecto y es el hecho de que nuestro Cristo no se encuentra en aquella cruz. No hay mayor triunfo a lo largo de la historia que el triunfo del Señor Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Él fue crucificado, pero Él fue también sepultado y al tercer día resucitó, venciendo la muerte y el pecado y trayendo salvación para nosotros, para su pueblo. Para muchos ese arco representa triunfo, representa victoria. Para nosotros el pueblo de Dios es en aquella cruz donde se conquistó la mayor victoria de toda la historia. La victoria sobre la muerte y sobre el pecado, donde la justicia, la santidad de Dios quedaron satisfechas con el sacrificio perfecto de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No debemos olvidar nunca eso, hermanos. Cristo venció. En aquella cruz Él pronunció unas palabras que marcaron nuestra vida para siempre. Consumado es. Él no dejó la obra a medias, Él no dejó el trabajo a medio hacer, Él completó la obra, Él completó nuestra salvación. Y ahora podemos decir, como bien dice la Escritura, que fuimos redimidos, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa como de un Cordero sin tacha y sin mancha. La sangre del Señor Jesús, el Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El mundo ve el arco y mira un triunfo. Nosotros vemos la cruz y donde ellos ven la derrota de un mártir, nosotros vemos la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ya no está en la tumba. La tumba está vacía, la cruz está vacía, Jesús resucitó. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.